bienvenidos si no se ha suscrito a mi canal le ruego lo haga ahora y le dé a la campanita para que sea notificado cada vez que nosotros subamos contenido a youtube buenas esta es la primera vez que vamos a utilizar este formato de yo utilizar el software que utilizó para directo para hacer un vídeo muy corriente y esto es por la forma rápida en que se puede hacer un vídeo y así yo puedo responder rápido a esto que pasó ayer y que me interesa tratar quiero pedirle disculpas porque este vídeo debió de salir hace unos dos días pero el archivo que grabé utilizando el software para directos se corrompió y realmente regrabar cuatro horas de crítica y opinión que no estaban en un guión era demasiado así que esta es la mejor calidad de lo que pude producir y me disculpa mi preciada audiencia se trata de la participación de algunos compañeros que fueron a un canal de la planeta al canal de higot a refutarle algunas cosas que había dicho un invitado que llevó higot que según él lo describió como un científico terraplanista técnico en refrigeración iniciaremos este comentario y opinión en el momento que nuestro amigo youtuber alberto preguezuelos sube al directo en ese momento participaban tres personas hay got questions que es el dueño del canal y anfitrión el súper genio de voz estropajosa gravísima gravedad y el técnico de refrigeración auto llamado científico terraplanista edgar leonardo en principio alberto tocó varios temas y no hubo ningún tipo de incidente ahora cuando trató el tema de la gravedad el científico terraplanista técnico de refrigeración que había salido por un momento entra de nuevo e inmediatamente de manera agresiva y temeraria manda a mutiar a todo el mundo e inicia su ataque a alberto ahora como punto de orden quisiera resaltar que esto ocurre bajo la presencia del dueño de canal si algún invitado mío hace eso en uno de mis directos tenga por seguro que yo le muteo inmediatamente le llamo la atención y le advierto que si lo vuelve a hacer lo voy a sacar del directo como el señor higot no hizo eso le voy a tratar en este vídeo tan culpable como el científico terraplanista de mierda que tenía de invitado además de la física no supo explicar que la gravedad alberto este es un mantra de los terraplanistas que ello para atacar la gravedad y esa cosa todo el que sabe un poquito de ciencia o de física puede explicar que es la gravedad solamente a estos retrasados y que se le es difícil hoy respondió muy bien te dijo yo puedo medirla puedo medir la interacción de la gravedad puedo predecir lo que producirá la gravedad puedo explicar con facilidad lo que es en sí no no es fácil de explicar ustedes ven alberto le corrigió al al genio de gravísima gravedad su mentira de que mike tyson no la pudo explicar el que una gente no entiende a una explicación de una cosa pero el que el que explica la hizo de manera correcta tal como le corrigió alberto a al supergenio de gravísima gravedad alberto y el maleducado edgar este tienen numerosos intercambios relacionados con la gravedad en todos estos intercambios este señor ega ha estado olímpicamente equivocado y alberto es lo correcto aquí es cuando entra el señor edgar leonardo y miren la actitud con la que entre escucha muy claro que he probado experimentalmente ok 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 disculpa disculpen mutense escúchenme ok esto es para ti alberto ya ustedes ven y llegó el rey mutense que yo voy a hablar te gusta el juego de preguntas te gusta el juego de respuestas bueno yo te voy a hacer una pregunta muy sencilla dime eh ya que tú dices que la gravedad la podemos medir la podemos todo lo que tú dices la podemos medir pero tú no sabes cómo explicarla verga sabes que me estás respondiendo tú mira sabes que me estás respondiendo tú la misma reacción de todos los creyentes en una religión eso es una falsa dicotomía eso es una falsa dicotomía eso es una falsa dicotomía porque lo que alberto ha dicho es que él no dijo que no se podía explicar es lo que dijo que es difícil de explicar porque un poquito complicado eso fue lo que él dijo pero claro este señor es gata al mando su espantapájaro su hombre de paja que él pueda derrumbar fácilmente con su argumento estúpido así es yo creo en la gravedad yo puedo teorizar la gravedad yo deja que te diga yo mi argumento sabes que acabas de hacer sabes que acabas de hacer acabas de agarrar un objeto un objeto que tiene una densidad más pesada más pesada que el medio que lo rodea y por eso ahí está el idiota un objeto más pesado que el medio que lo rodea que agua y por qué no se hunde eso cayó ahora haz eso haz eso agarra una pelotica que a ti te gusta el globo agarra una pelotica agarra una pelotica y hazlo en un balde de agua hazlo que quiero ver cómo la gravedad lo hunde quiero que hagas esa demostración en vivo sin problemas te la hago hundir hágalo en vivo vaya muevas un momento busca un vaso de agua agarra una pelotica una pelotica y demuestra que la pelotica llega al fondo demuestra porque la gravedad lo va a jalar un segundo que la gravedad lo va a jalar la gravedad lo va a jalar ah vas a buscar una pelota de plomo por ejemplo ok pues con una bueno búscate una pelota de madera búscate claro alberto le acaba de derrumbar su argumento diciendo que va a buscar una bola de plomo que inmediatamente se van a ir al fondo ah no pero yo no quiero ese búscame una de madera entiendes que va a flotar verdad pero alberto también le desmonta eso búscate una pelota de goma búscate una pelota de goma de plomo no la de goma la de goma porque he cogido la de goma no ha sido arbitrario el experimento que hizo hace mucho tiempo lo vas a repetir no 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 mira tú lo vas a hacer con alberto le habla del experimento de alquímedes pero el tipo le habló encima y no se escuchó eso y alberto va por el camino correcto a responderle un plomo lo vas a hacer con una goma lo vas a hacer con todo y vas a explicar por qué la gravedad actúa en uno y actúa en otro así de simple porque la gravedad mira la gravedad la gravedad la gravedad se mide la gravedad es una ley verdad la gravedad se mide de todas las formas y la gravedad como es una ley tiene que tiene que hacerlo en todo tiene que hacerlo en todo verdad entonces por qué solamente actúa en metales que son más pesados en el medio que los envuelve cuando yo pongo una pelota en el agua y flota eso es también por la gravedad debido a que la gravedad ah ahora ah que hace la gravedad a ver explícame ¿cómo? la pelota flota porque desplaza más agua que es un más por lo tanto flota desplaza desplaza porque ese agua la pelota desplaza ¿cómo desplaza una pelota el agua? explícame ¿cómo? pues tú cuando pones la pelota en el agua no se queda encima de la superficie ¿verdad que un trozo de la pelota queda? si tú ves pero defineme el desplazamiento ustedes ven aquí lo que está haciendo él Alberto le explicó definitivamente el principio de Alquimedes en el cual dice que si un objeto se pone dentro del agua si desplaza más agua que su peso el objeto va a flotar y si es menos el desplazamiento de agua se va a hundir y eso tiene que ser con la forma del objeto no por la densidad el científico terraplanista Edgar Leonardo no sabe eso ni tampoco sabe lo que es desplazamiento por eso es en vez de él responder eso se llama proyección en vez de él responder él proyecta y le pasa la carga de la prueba que es saber que es lo que es el desplazamiento se la pasa Alberto para que le explique qué es desplazamiento y nada más hay una definición para ella vamos a poner un vaso que está lleno de agua hasta el tope en el tema que se está hablando que es un objeto entrando en agua el desplazamiento es la cantidad de agua que rebosa el vaso lo que usted entre adentro la cantidad de agua que cae que se desparame de ese vaso es el desplazamiento defineme desplazamiento porque tú dices que la pelota desplaza el agua tú estás entendiendo lo que tú estás diciendo ¿no? viste lo que hace ahí tú estás entendiendo lo que tú estás haciendo o sea él no entiende lo que Alberto le acaba de decir pero en vez de él admitir que no entiende o ponerse a buscarlo él lo que hace es que le le voltea la torta y y entonces le hace tú estás entendiendo lo que tú estás diciendo tú lo estás entendiendo ¿verdad? sí no sé cómo decir se mueven las partículas porque otra no, no, no no, no una cosa que tú me digas se mueven las partículas otra cosa que tú te dices es el término desplaza el agua es lo mismo idiota las partículas de agua se van a a desplazarse se van a mover de sitio porque ha entrado otro cuerpo adentro ¿verdad? y ese ese cuerpo ahora se une a la masa del agua y entonces hará que la masa del agua sea el volumen del agua ya con ese objeto adentro es mayor y todo el agua que se desplace todo el agua que se que se desborda del vaso entonces esa es la cantidad de agua desplazada claro es como se llama ¿cómo lo voy a llamar? no lo sé no sé ¿no sabes cómo llamarlo? llámalo ves ves ahí Alberto lo que pasa es que Alberto no se está dando cuenta de con quién él está tratando que es un pendejo engañador de esto de calle que habla rápido habla duro y cosas y te habla por encima y no te deja hablar para convencerte de lo que de lo que él no sabe Alberto le dijo bien claro bien claro que él no sabe cómo definirle desplazamiento que no sea como lo que es que es una el agua que se vierte Alberto lo que le dice que no sé como yo no sé cómo explicártelo a ti burro no es que Alberto no sabe lo que es porque ya lo dijo que es gravedad yo tengo la no llámalo gravedad la gravedad es el tema es lo que hace que todas las partículas mira la gravedad la gravedad la gravedad lo que indica la gravedad lo que indica es la velocidad en la que cae un objeto eso es lo que es no papá tú ves ahí está la equivocación grandísima que este señor tiene y su desconocimiento de lo que está hablando ¿verdad? él está hablando de la aceleración de la gravedad es la aceleración que produce la gravedad al hablar de los cuerpos pero ahora se verá más más evidente su su desconocimiento eso es lo que explica la fórmula de la gravedad la velocidad en la que cae un objeto dependiendo en el medio en el que esté así de simple eso es lo que explica la gravedad dime si eso no es lo que explica no 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 ¿qué es lo que explica? dime la fórmula explícame la fórmula ¿qué es lo que explica? la fórmula de la gravedad es la constante de gravedad universal multiplicado por el producto de las masas partido por el cuadrado de la distancia no lo sabes explicar no lo sabes explicar ya esa es la constante el 9,8 es la constante en la que un objeto cae 9,8 es el resultado de esa fórmula no es la constante esa es la constante busca la constante para que tú veas que es 9,8 y de donde saca la constante que es la velocidad en la que cae un objeto no tiene sentido es la velocidad en la que cae un objeto por segundo la constante de gravedad universal es 6,67 67 por 10 a la 11 ahora la cambiaron ahora es 6 este señor aquí con esto ha mostrado su ignorancia él cree que solamente existe g de gravedad en las aplicaciones donde debemos utilizar la gravedad se debe de entender que dependiendo del caso se utilizan dos valores uno es una constante y el otro una cuasi constante una denota fuerza y la otra movimiento la constante se llama valor de la gravitación universal y se denota con una G mayúscula y esta se refiere a un único valor que tiene esta fuerza en el universo es un número bien pequeño solo 6.674 por 10 a la menos 11 Newton por metro cuadrado dividido entre kilogramos cuadrado y fue una de las primeras constantes físicas universales que se descubrieron la cuasi constante es una aceleración G minúscula es la aceleración que obtienen dos objetos que se acercan entre sí debido a la influencia de la gravedad que es un movimiento con dirección y su valor depende de las masas y la distancia entre los dos objetos su valor es de 9.8 metros dividido entre los segundos al cuadrado ves que Alberto le está explicando la forma correcta pero el tipo le habla encima porque el tipo es un burro y no entiende él no sabe que hay dos G que él está hablando de G pequeña pero la constante es la que llamamos G mayúscula o G grande entonces en ese sentido la G pequeña solamente funciona en la tierra y se deriva a partir de la G grande pero aún así en la tierra la G pequeña no es una constante porque G pequeña tiene un valor mayor a nivel del mar pero si usted se traslada al ecuador o encima del Everest G pequeña tendrá un valor más pequeño que el que está a nivel del mar entonces este científico terraplanista Edgar Leonardo con esta esta intervención mal educada que le ha hecho Alberto solamente ha expuesto su ignorancia de lo que está hablando la medida la hicieron a una altura más o menos de 10 metros a una altura de más o menos de 10 metros midieron calcularon el tiempo en que tardó en tocar el suelo y dijeron ah no es que la velocidad tardó un segundo en recorrer casi los 10 metros y entonces hasta que llegaron a la constante que fue ah no pidieron que exactamente quedaba 9,8 9,8 metros por segundo fue que dijeron ah no esto es una constante y ahí es donde fue que sacaron la constante aquí vuelve el tipo a enseñar su ignorancia ya yo le dije que eso 9,8 no es una constante en la tierra es el valor en la tierra a nivel del mar pero varía en el ecuador y en las grandes montañas porque mientras más alejado del centro de la tierra más pequeño es el valor de la aceleración por lo tanto en la tierra g no es constante con la misma constante va a caer a la misma velocidad va a caer a la misma velocidad en el agua va a caer a la misma velocidad no pero por qué no si es una constante por qué no si es una constante es más la constante que te digo no son los 9,8 metros por segundo al cuadrado eso es el resultado de la forma no, no, no ya ya ves que Alberto le está explicando la forma correcta pero el tipo le habla encima porque el tipo es un burro y no entiende él no sabe que hay 2g que él está hablando de g pequeña pero la constante es la que llamamos G mayúscula o G grande ya ves que está maté está maté no, no está maté y está maté y está maté y está maté no hay de nada que discutir no, está maté no, está maté no, está maté ahora el científico terraplanista cantó victoria está maté Alberto repite el depravado este cuando todo lo que ha dicho de la gravedad es totalmente erróneo ya ves que está maté está maté no, no está maté y está maté no, está maté no, está maté ahora volviendo al tema definitivamente primero aceptate que no sabía que era la constante tuviste que jugar un momentico para explicar la constante la velocidad en la que está la G mayúscula no la utilizo casi nunca en cálculo porque no utilizo la fórmula de la gravitación universal ¿qué gravitación universal? ¿qué es la gravitación? vale bueno, ahí Alberto lo explicó bien usualmente G grande no se utiliza mucho aquí en la Tierra se utiliza G chiquita que es la aceleración y no tiene dirección porque es un valor escalar esa es la constante de gravitación universal o G mayúscula G pequeña es la aceleración debido a la fuerza de gravedad y es direccional y este valor no es universal pues cambia de planeta a planeta y para prueba de ello aquí están estos cuadros donde está el valor de gravedad en los diferentes sitios en el Sol ese valor es 28 veces mayor al de la Tierra en Júpiter y Saturno por ejemplo que tiene mucho más masa es también mayor que de la Tierra entonces si lo medimos en el Sol es 274 metros por segundo cuadrado Mercurio 3.7 metros por segundo cuadrado Venus es 8.87 metros por segundo cuadrado y así sigue los otros planetas así que este ignorante ha demostrado su ignorancia a él mismo y también ha demostrado su mala educación su mala educación dialogando con otras personas porque no ha dejado que Alberto hable siempre le habla por encima a Alberto cuando Alberto está explicando cualquier cosa ¿Qué es la gravitación? ¿Qué es la gravitación? Es una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo hay cuatro ¿Eso es lo que define la gravitación? Sí es una de las cuatro que es la que mantiene unida la materia Alberto está en lo correcto en decir que la gravedad es una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo está equivocado en que es la que mantiene unida toda la materia del universo la materia en cuanto a partículas se mantiene unida por otras fuerzas el núcleo se mantiene unido por la fuerza fuerte y los electrones se mantienen unidos al núcleo por la fuerza débil y las otras fuerzas de electromagnetismo y gravedad la gravedad se puede explicar de dos formas hace que los cuerpos se atraigan entre sí o usted puede decir que la masa de los cuerpos altera la fábrica del espacio y el tiempo y esto hace que al curvar el espacio los objetos entonces que van en líneas rectas se curven y se acerquen uno a otro esas son las dos explicaciones de manera rápida de lo que es la gravedad ah ok ah entonces gravitación gravitación yo busco define que la gravitación es la fuerza que mantiene unida todas las materias eso es lo que va a aparecer seguramente algo así no lo hace definir precisamente no que chiste ahora te pregunto y que es la densidad que es la densidad entonces como ustedes ven el tipo ahí se burla de la respuesta de Alberto aunque no es totalmente correcta la respuesta de Alberto pero él no sabe eso él simplemente se burla con su risa nerviosa ahí porque él cree que ya ya ha destruido el argumento definitivamente él ya está en modo de de mofa y claro se mueve a otro tema ahora viene a hablar de densidad la densidad la cantidad de materia por unidad de volumen ok perfecto por lo menos pegaste una ahora te doy de preguntar Alberto le define eso correcto como se lo ha definido otras cosas correctamente pero esta que él sí se la sabe porque los terraplanitas si hay una cosa que se aprende es lo que es densidad ¿verdad? contar ¿qué es el calor? ¿qué es el calor? es la excitación de las partículas la explicación de Alberto es una explicación un poco débil también en ese sentido es la cantidad de energía que tiene cualquier material ¿verdad? pero se puede aceptar como correcto lo que Alberto ha dicho aunque más luego Bart lo responde de manera más exacta ¿cómo se transfiere el calor? depende del medio ¿cuál medio? dímelo tú ¿qué medio quieres para que te diga cómo se transfiere el calor? existen tres medios ¿cuáles son los tres medios? ¿solo tres medios? el tipo dice que hay tres porque él está en su mente pensando sólido, líquido y gaseoso aunque en el chat Bart más luego le corrige alguna cosa según las leyes de termodinámica en un sistema en equilibrio todos los componentes del sistema tienen la misma cantidad de calor o energía pero cuando no hay equilibrio o sea un componente tiene más calor que otro se activa una transferencia de calor que siempre ocurrirá desde el cuerpo con más calor al cuerpo con menos calor hasta que ambos se encuentren con la misma cantidad de calor o sea vuelvan al equilibrio térmico la forma de transferencia serán conducción convección y radiación conducción funciona en base a contacto de las partículas la convección ocurre por movimiento molecular usualmente entre fluidos y cuando no hay medio ocurre por radiación por ejemplo como el calor que llega del sol a través del vacío del espacio ahora este tipo hace esa pregunta específica porque él es técnico refrigeración él cree que como él brega con aires acondicionados y nevera y esa cosa él cree que entiende que la forma de cómo funciona el sistema de refrigeración es cómo funciona todo lo que tiene que ver con transferencia de temperatura o transferencia de calor en el universo y está equivocado de manera olímpica pero yo me refiero a los medios por ejemplo en gases en diferentes tipos de sólidos en diferentes sólido es sólido sólido es sólido sólido es sólido sólido es sólido fluido es fluido gas es gas ahí metió la pata ahí otra vez muestra su ignorancia los gases son fluidos y eso él no lo sabe el idiota este entonces te pregunto tú puedes transferir tú puedes tú puedes o sea a lo que tú le llamas teoría del calor cómo tú puedes generar no hay teoría del calor ahora no hay teoría del calor no ahora es ley no es ley no tampoco es más simple de dónde vienen las leyes de la termodinámica de dónde vienen las leyes de la termodinámica de la termodinámica pero eso no son las leyes del calor y no 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 eso son las cosas como que no ahí para que ustedes vean la confusión que tiene este maldito loco en su cabeza teoría del calor y esa cosa nada de eso existe la ley de termodinámica sí existe son cuatro y entonces este hombre realmente está totalmente confundido y tiene en su cabeza un arroz con mango que él parece que dentro de su trabajo de técnico de refrigeración no en su trabajo de científico aparentemente él se aprendió eso y está recogitando de manera equivocada porque se llama termo porque se llama termo vuelve al instituto a estudiar así de claro es perfecto lo que le ha dicho a Alberto no porque se llama termo sí porque tiene que ver con termómetro entonces por termómetro entonces inmediatamente el tipo se inventa un espantapájaro ¿verdad? o sea él ya él lo está diciendo él no lo dice Alberto pero él se lo va a atribuir porque para para decirle que Alberto ha hecho algo ha dicho algo erróneo ¿verdad? él quiere que Alberto como que esté de acuerdo que viene de termómetro para entonces él mofarse de Alberto entonces ¿y dinámica? la dinámica por el movimiento por el movimiento y el termo y el termo no será por el calor la dinámica es por la relación dinámica define las relaciones que hay entre los sistemas cómo funciona el funcionamiento las acciones las acciones que hay lo que ocurre dentro de cada uno de un sistema diferente esa es la dinámica de un sistema él ni siquiera respondió porque él más seguro ni sabe eso forma no será por el calor forma parte de la explicación pero no es la parte no será por el calor no es importante que la termo no es la energía reconoce y desconoce anda el tiro y encoge entonces tú piensas tú piensas analiza es lo que yo te puedo decir a ti analiza lo que tú mismo estás diciendo analiza ahora te voy a hacer otra pregunta sencilla otra pregunta sencilla porque las preguntas que estoy haciendo son sencillas son preguntas de tercer año son preguntas de tercer año otra pregunta sencilla otra pregunta sencilla de dónde tú de qué forma puedes generar tú el frío para serle sincero yo lo hubiese parado aquí yo lo hubiese dicho tú no eres nadie para que yo tenga que estarte respondiendo preguntas porque tú no me respondes las mías como si fuera un examen él lo que anda buscando es que Alberto se equivoque en algo para él poder decir que Alberto está equivocado y mofarse de él como ha fallado casi en todo él ahora se va a mover a su área de confort a la área que supuestamente él domina que es la refrigeración y esta área de ciencia aplicada sólo trata cómo enfriar cosas por ejemplo hay otra área de transferencia de calor que se llama calefacción que tiene que ver con incrementarle la temperatura a cosas de lo cual yo le aseguro que este tipo no sabe ni mierda la reacción que provoque una pérdida de temperatura con una reacción ¿cómo lo generas? ¿cómo lo generas? no me estás explicando todavía cómo lo generas él lo que quiere es que le describan el proceso de refrigeración que lo que él quiere es que Alberto no sabe eso y no se lo va a decir un sistema de refrigeración es un sistema cerrado entre comillas que tiene por componentes una red de tuberías y recipientes herméticamente cerrados y construido de tal forma que su contenido pueda circular dentro de ellos y este contenido es un gas refrigerante el sistema funciona debido a un compresor de gas que hace que el gas circule por dentro de los tubos el principio utilizado es la primera ley de termodinámica donde hay dos tipos de transferencia de calor donde el gas refrigerante expele calor mientras circula por un radiador el gas es enfriado usando el método de expansión mientras está dentro del electrodoméstico el gas va comprimido recolectando calor del sistema para más luego expandirse y perder energía y por ende temperatura esta energía es expelida del sistema por un condensador y por un evaporador en forma de agua o calor irradiado el sistema también posee un termostato que permite apagar o encender el sistema cuando este llega a una temperatura deseada así los productos dentro del electrodoméstico se mantienen en equilibrio térmico a la temperatura deseada por el usuario en todo esto yo lo estoy diciendo de lo que tengo de mi cabeza porque no voy a dedicar tiempo a buscar para hacer algo que quede exactamente este tipo no lo merita solamente quiero que usted entienda que tan equivocado está el tipo lo que es congelamiento y frío eso no son conceptos que se manejan en la ciencia eso son formas de como la gente ha llamado al estado en que quedan los objetos que están en este sistema cerrado que están intercambiando calor con el sistema de refrigeración lo mismo pasa con el aire acondicionado el mismo proceso de la nevera lo único que en vez de tener la nevera cerrada que tiene productos adentro y esa cosa en el aire acondicionado lo que hace que al aire de una habitación caliente y entonces lo espele ya enfriado ya va tú pasaste por física igual que yo en tercer año tú fuiste a la escuela ¿ves? ¿me entiendes? tú fuiste a la escuela y eso es física no parece no parece no parece eso es física de tercer año física de tercer año física de tercer año el tipo no deja que Alberto hable o sea ahí es donde entra su actitud arrogante insultante y de mal educado el sol nada nada que tú alejes de eso va a generar un efecto de congelación absolutamente nada ni nada tú puedes utilizar nitrógeno puedes utilizar tanto todavía como lo generas no soy no me sé todo lo que me dicen no ya va un momento ya a lo que tú le llamas centígrados es celsius vale pues llama logrados centígrados que es como se llama internacionalmente no es como se llama que es internacional ok los centígrados cuántos centígrados ustedes oyeron el teclado que él lo buscó inmediatamente ahí se dio cuenta de que Alberto le dijo la palabra correcta que es centígrados celsius ambas denominaciones son correctas pero oficialmente la palabra es grado centígrado ¿verdad? él lo buscó ahí como ustedes oyeron el teclado papalucó y se dio cuenta y por eso ah sí está bien ok a mi tío y de una vez mueve cambia el tema de una vez para que no no ponerse en evidencia no lo sé sé que está por debajo del cero está por debajo del cero pero no lo sé la verdad no sabes cuánto no no es mi campo de estudio pero está por debajo del cero ¿no? y sé que está por debajo del cero sabes que está por debajo del cero y sabes que por debajo del cero se congela el agua ¿no? sí ok perfecto ahora sí avanzo ahora sí te voy a explicar ahora sí te voy a explicar cómo se genera congelación en algo la congelación tú la puedes generar a través de un medio a través de un medio un medio llámalo llámalo en el agua llámalo en el aire en un medio ¿cómo? no ahí él quiere generalizar el proceso de refrigeración el proceso de refrigeración se utiliza un medio que intercambie calor como yo le expliqué anteriormente entonces lo que él llama el medio es el gas que se va a utilizar para hacer la transferencia de calor pero ahora él va a cometer el error olímpico de querer aplicar ese sistema de refrigeración cerrado para las aplicaciones cotidianas que tiene y ahora él lo quiere aplicar al planeta ok en un medio donde circule donde circule donde circule un gas que le vamos a llamar refrigerante puede utilizar helio puede utilizar nitrógeno puede utilizar CO2 puede utilizar metano a eso es lo que yo le acabo de decir el medio es el gas que se utiliza en lo que es un sistema de refrigeración y él ahí va a hablar él está nadando en su agua ¿tú entiendes? de eso que él sabe el sol nada nada que tú alejes de eso va a generar un efecto de congelación absolutamente nada ni nada que pongas en el vacío va a generar un efecto de congelación el efecto de congelación nada más lo genera de la forma como lo explica el ciclo de refrigeración cuando aprendes con respecto a cómo se manipulan los gases del resto no puede generar ningún tipo de efecto de refrigeración de nuevo no vale y entonces ¿dónde aplicamos el ciclo de calefacción? ¿qué es un sistema para calentar medioambientes? podemos esperar que Higot mañana invita a un técnico en calefacción para que explique el calentamiento global y cómo se derriten los casquetes polares yo espero que el burro de Edgar vea este video y se dé cuenta que él no sabe tanto como él cree que sabe el sistema climático de nuestra tierra y las circulaciones atmosféricas y marítimas provee procesos que hacen las dos cosas tanto enfrían como calientan diferentes partes del planeta cosa que el señor Edgar y su estúpido ciclo de enfriamiento no hacen ahora profesor de refrigeración una pregunta por curiosidad ya que sabes tanto de refrigeración ¿verdad? ¿cómo es que existe una cosa llamada nieve en la naturaleza? hielo en la naturaleza casquetes polares en la naturaleza glaciales es hielo ok perfecto ¿no sabes cómo está congelado? yo sí están congelados ¿tú sabes por qué están congelados? porque mira los rayos del sol no llegan no llegan hasta allá hasta los casquetes polares hay que reírse de este idiota los rayos del sol llegan lo que define que no caiga casquetes polares realmente es la inclinación de la tierra no llegan los rayos del sol y entonces como tienen seis meses que le pega que le pega el sol y seis meses que no le pega el sol entonces por esa cuestión es que no llega en los polos no es verdad que dura seis meses que no llegue el sol en los polos hay entre dos dos y pico casi tres meses de duración que no sale el sol porque por la inclinación de la tierra esa localización no llega a ver nunca el sol son tres meses ¿verdad? pero los otros tres meses de medio año lo que hace es que el sol dura menos sobre el horizonte ¿verdad? los días son más cortos la cantidad de horas de día donde se ve el sol son más cortos pero cuando está en plena oscuridad que no se ve el sol es una cantidad de tres meses antes de eso la pregunta te preguntó por varias cosas aparte de por los casquetes no, ya te expliqué ya te expliqué no, esa es mi respuesta mire, esa es mi respuesta esa es mi respuesta ya te expliqué ahora dame tú la respuesta ustedes ven la actitud del tipo este él le dice porque él se sabe cuál es la respuesta correcta que por inclinación eso pero ahora Alberto le va a echar un jabón en la sopa esa no es me equivoco por curiosidad ¿y cómo explicas eso que ibas a decir tú la nieve? porque hay nieve en todas las latitudes ok, ya te expliqué es porque los rayos del sol no llegan ya o sea los rayos del sol no llegan encima del monte Everest ni encima de la concagua ni de Kilimanjaro oye este señor es un idiota ya te expliqué y es porque la tierra gira mira porque la tierra gira rota está inclinada y en seis meses está más cerca del sol y en seis meses está más lejos el sol ya por esa razón el sol no influye para lo de las estaciones las nevadas y cosas por el estilo es correcto lo que acaba de decir Alberto ok, ya te expliqué ok, ahora explícame tú por qué razón que estás con el aire ya te expliqué aquí el hombre vuelve y hace lo mismo él no sabe la respuesta y entonces le transfiere la carga de la prueba a Alberto ya yo expliqué la mía ahora dime tú dime tú explícame tú a mí ¿te entiendes? para que Alberto le dé la respuesta ¿verdad? el tema que se está hablando que es un objeto entrando en agua el desplazamiento de la cantidad de agua que rebosa el vaso en caso de que vamos a poner un vaso que está lleno de agua hasta el tope lo que usted entre adentro la cantidad de agua que cae que se desparame de ese vaso es el desplazamiento defineme desplazamiento porque tú dices que la pelota desplaza el agua tú estás entendiendo lo que tú estás diciendo ¿no? viste lo que hace ahí tú estás entendiendo lo que tú estás haciendo o sea él no entiende lo que Alberto le acaba de decir pero en vez de él admitir que no entiende o ponerse a buscarlo él lo que hace es que le le voltea la torta y entonces le hace tú estás entendiendo lo que tú estás diciendo tú lo estás entendiendo ¿verdad? sí no sé cómo decirle se mueven las partículas porque otra no, no, no una cosa que tú me digas se mueven las partículas otra cosa que tú le dices es el término desplaza el agua es lo mismo idiota las partículas de agua se van a a desplazarse se van a mover de sí y ese burro quiere ahora su poco conocimiento quiere arrogantemente explicárselo a Alberto para decirle que está equivocado ahora profesor de refrigeración una pregunta por curiosidad ya que sabes tanto de refrigeración tengo una duda y me imagino que la pregunta que me vas a hacer tiene la respuesta ¿no? el sol no llega no llega hasta allá hasta los paquetes polares no llegan los rayos del sol y entonces como tiene seis meses que le pega que le pega que le pega el sol y seis meses que no le pega el sol entonces por esa cuestión es que no llega por la rotación y la inclinación del planeta tierra por esa razón es que no por esa razón es que se congeló y por esa razón y por esa razón escucha por esa razón es que se congeló ahora dime tú esa no es tu tu explicación o esa no es la explicación que tú vas a dar pues esa no es la explicación Ah, ok, dame la explicación Dame la explicación Antes de eso La pregunta te he preguntado por varias cosas Aparte de por los casquetes No, ya te expliqué Esa es mi respuesta Ahora dame tú la respuesta Esa no es, me equivoqué Te falta una Por curiosidad, ¿y cómo explicas Eso que ibas a decir tú? La nieve, porque hay nieve en todas las latitudes Ok, ya te expliqué Es porque los rayos del sol no llegan Ya te expliqué Y es porque la tierra gira Mira, porque la tierra gira Rota, está inclinada Y en seis meses está más cerca el sol Como el tipo es un mal educado Alberto le dijo, ah, entonces en el Ecuador no llegan los rayos del sol Pero él no escuchó eso Porque él le está hablando encima a Alberto El animal este Ya, por esa razón La constancia del sol No influye para lo de las estaciones Las nevadas y cosas por el estilo ¿Vale? Ok, ajá, ya te expliqué Ok, ahora explícame tú Por qué razón es que están congeladas Ya te expliqué Los rayos del sol Sí que llegan a los polos Sí que llegan Ok, no, ey, ey Ya va, espérate Espérate Alberto, Alberto Tú me vas a explicar Por qué están congeladas Acuérdate que eso es lo que me vas a decir Tú me vas a explicar Por qué están congeladas Ok Sí, sí, sí Te lo voy a decir Entonces los rayos del sol congelan No, pero déjame acabar la explicación Si me dejas acabar la explicación Antes de interrumpir Ok Ah, no, no, no Por si acaso, por si acaso Los rayos del sol congelan No Ok No, no Pero los rayos del sol cuando llegan a los polos Durante los seis meses que sí que llegan Porque los otros no llegan Porque están a oscuras Es lo que tiene el sol de medianoche Pues cuando llegan los rayos del sol Inciden de una manera que llegan casi tangentes a la superficie Por lo tanto, no llevan suficiente energía Para excitar prácticamente ninguna de las partículas Que hay en el ambiente Y por lo tanto, siempre es un ambiente muy frío Alberto, está correcto en eso De que, por ejemplo, en los polos En tiempo de verano El sol se ve Hay unos dos meses donde el sol nunca se oculta ¿Verdad? Y sin embargo, es un ambiente frío Y es simplemente Él dice que casi es tangential No, no es tangential Los ángulos Los ángulos de los rayos solares en el sol son tangenciales Y por esa tangente Es lo que hace que No le den de lleno a esas localizaciones Del globo terráqueo Y que en esos sitios sea mucho más frío Que el resto del planeta Si comparas con el ambiente que tienes En las zonas, por ejemplo, ecuatoriales Que la temperatura es mucho más elevada Porque los rayos llegan prácticamente perpendiculares Significan mucho las partículas de la atmósfera Debido a la corriente A las corrientes de polio Que leen, leen, leen 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 ¿Qué? Que sigan leyendo bien Y no estoy leyendo Ok, ajá, sígueme contando Vale Sígueme contando Los rayos del sol Ustedes ven, eso se llama proyección de nuevo Él sí lee lo que está diciendo Porque ahí no se ve su cara Él ahorita le enseña O sea que el problema no le enseña la cara Lo que él no quiere es que él vea Que todo lo que Alberto le está diciendo Lo está buscando en el internet Él sí está leyendo Alberto no No es Pero como él está haciendo eso Él quiere proyectar esa culpabilidad en Alberto ¿Qué tipo más bajo este? Los rayos del sol rebotan, acuérdate No Ahí rebotan Oye lo que dice este hombre Ese es el coeficiente de reflexión ¿Verdad? Que en los polos norte Los casquetes solares son blancos Y por lo tanto reflejan mucho más el sol Y retienen menos calor Y entonces eso se vuelve en un proceso repetitivo Que hace que se mantengan fríos Todo el tiempo congelados Eso es un proceso que conocemos mucho Y el índice de reflexión que tienen los polos Todos Ah, no todos Bueno, uno se queda El fenómeno de la reflexión No se queda Tranquilo, uno se queda Ok, perfecto Ajá Pero todavía sigue Todavía sigue sin explicarme Cómo fue que se congelaron Estoy en ello El proceso es un poco más largo Es lo que tiene el ciclo atmosférico Lo siento Pero no es tan rápido de explicar ¿Vale? Ajá De manera que se genera un ciclo que regula las temperaturas Haciendo que las zonas En este caso polares Más en algunos lados también de alta montaña Por el gradiente de altitud Que se produce una pérdida de temperatura Con respecto a la altitud Contra más teletas de la superficie Más vas bajando la temperatura Hay un gradiente térmico Pues en este caso Cuando llegas a los polos El aire Que normalmente por el camino El aire caliente Lleva bastante humedad Va perdiendo humedad Por el camino Y cuando llega a los polos Suele ser Un aire Frío Y con poca humedad Hay muy pocas precipitaciones Tanto en el polo norte Como en el polo sur Lo que debido a que la temperatura Siempre es baja En esos polos Porque el aire Y la atmósfera No se excita Las pocas precipitaciones Que hay Siempre se van a formar Y se mantendrán Debido a que se pueden formar En los núcleos higroscópicos Que hay en el aire Copos de nieve Y esa nieve Llegará al suelo Y se mantendrá Lo cual acabará formando Placas de hielo Con el paso del tiempo Debido a mantener Temperaturas bajas Todo el año Perfecta La explicación de Alberto Ahí está La descripción De cómo funciona El clima A nivel planetario Y por qué Hay sitio frío Más frío que otro Así que No hay más nada Que agregarle a eso ¿Quién lo genera? ¿El que lo genera? Pues lo genera Que la atmósfera No tiene prácticamente Excitación Las partículas En la parte De los polos Ya va Ya va Un momento Espérate 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 Vuelvo a preguntarte ¿Qué lo genera? ¿Qué lo genera? En sí Pero el idiota No entiende Que ya Alberto Le acaba de explicar Que lo que genera Eso es el ciclo Climático Que ocurre En nuestra atmósfera ¿Verdad? Él lo explicó Perfectamente La convención De aire Bueno No mencionó La corriente marina Pero también La corriente marina Y muchísimos Y muchísimos Otros factores También La altura Etcétera 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 De intercambio De intercambio de calor Es como funcionan Esos sistemas Para nevera Aérea acondicionado Etcétera Etcétera El aire acondicionado El carro Todo eso ¿Qué es lo que él conoce? Entonces él cree Que así es como funciona El clima El clima del planeta ¿Verdad? El ignorante este Entonces ahora A partir de ahora Va a generar Toda una polémica De insultos Y cosas y jodiendas Y va a escalar Su mala educación Con Alberto Hasta que llegue Hasta que llega Deviene En que Alberto Tenga que salir del directo No es un bien Bien un ciclo de refrigeración Es la corriente generada Un ciclo de climatización Así te gusta No Se llama corriente atmosférica Ciclo atmosférico Se llama así ¿Qué excita Esa corriente ¿Qué les excita? El sol El sol Eso es totalmente correcto La energía que entra Al planeta Es lo que hace Que la corriente marina Y la corriente atmosférica Se mueva Es lo que Esa energía Es la que le da El combustible Para que eso ocurra Y entonces El calor Entonces la tierra Irradia calor Hacia el espacio ¿Verdad? Y por eso El planeta tierra Es un sistema abierto En cuanto a termodinámica Hablando Claro Lo excita el sol Lo excita Lo excita el sol Y hace Y hace Y hace Y hace Que circule Tormentas de aire ¿Verdad? Que sí Corrientes de aire Animal Corrientes de aire Hace Hace que la atmósfera Se mueva Hace que la atmósfera Se mueva Los gases que están En la atmósfera Se muevan ¿Verdad? Y casualmente Y casualmente Y casualmente Llega 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 el frío A los dos polos ¿Verdad que sí? No Cuando ya está Prío Ahí él quiere Él vuelve a querer Aplicar su conocimiento Como le dije En el sistema cerrado De refrigeración Hay un gas Que se expande Y se contrae Y se mueve A través de un Sistema de tubería Para hacer la transferencia De calor En la tierra Es un sistema Mucho más complicado Y no funciona así En la tierra El agua De los océanos Tiene que ver Las corrientes marinas Tienen que ver Con la transferencia De calor Y también Los vientos En la atmósfera También tienen que ver Con la transferencia De calor El sol Tiene que ver Con la transferencia De calor Ningún siempre Es tan frío Papá Ningún siempre Es tan frío Ningún siempre Es tan frío Hay un ciclo De refrigeración Ahí vuelve El tipo En el maldito Ciclo de refrigeración Y Alberto Que de todo Lo que he hablado En la cosa Que está más correcta En esto Y lo sabe Que es así No es verdad Que le va a ceder Esa falacia Donde el aire frío Llega a los polos Y de ahí Se expande Se expande A otro lado ¿Cómo? El aire frío Conforme va subiendo De latitud El aire va circulando Los gases Van circulando Por los rayos Como ustedes ven El tipo Sigue insistiendo Ya yo le dije Que hay otro sistema Hay una convección ¿Verdad? Hay una circulación No solamente de aire Sino también De corriente marina Y claro Ahí no funciona El concepto De que el aire Se contrae Y se expande ¿Verdad? Solamente funciona En aquellos sistemas Donde son relevantes La altura ¿Verdad? En las montañas Bien alto Porque allá Hay menos densidad Y a nivel de mar Que hay más densidad O sea que hay varios sistemas De transferencia de calor No enfriamiento Ni calor Eso no existe En la física ¿O los rayos del sol? ¿Es así o no es así? No Los rayos del sol Excitan A las partículas De la atmósfera A las partículas Ah ok Vuelvo a preguntarte No es por el sol Entonces No es por el sol Así de claro Si quieres que te lo explique Te lo explico Pero Un momento Te lo explico ¿Vale? Pero si vas a interrumpir Todo el rato Paso de explicarlo Así de claro No es tan fácil Explicar Todo lo que estás explicando Es que hay un ciclo Hay un ciclo Hay un ciclo Vale Ya lo sabes todo Ay goto Mañana no hace falta Que queremos Paso Para esto Paso Así de claro Ya hay como ustedes ven Ya Alberto ha perdido Los estribos Con este tipo ¿Verdad? Alberto le dije Bueno Sí, sí Tú sabes de eso Es un maldito ciclo Alberto le está implicando Que es una cuestión Mucho más complicada Y también Ustedes van a ver ya Lo que pasa Claro te lo digo Tengo paciencia Pero todo el tiempo No está certificando Que hay un ciclo O no hay un ciclo Ya va No hay un ciclo Pero ya va La pregunta simple No hay un ciclo Sí me sé Hay un ciclo O no hay un ciclo Claro Hay la cicla ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero dime Sí o no Es sencillo La pregunta La respuesta es cerrada ¿Hay un ciclo Sí o no? Yo le hubiese dicho Hay varios ciclos No hay uno solo Si así como tú No quieres llamar Alberto sí Incite de que hay Una circulación ¿Verdad? Hay una circulación Y que no es cíclica No es cíclica Que un ciclo Es una cosa Que se repite Igual Por mucho tiempo Que es lo que pasa En los sistemas De refrigeración Es una circulación Que se repite Constantemente Ad infinitum En un sistema De refrigeración No hay variación Sin embargo En la Tierra La circulación De la atmósfera La circulación De la corriente marina Y todo eso No es un ciclo Repetitivo Exactamente Ninguna circulación Es similar a otra Por lo tanto No es un ciclo Es una circulación Irregular Se llama Circulación General Atmosférica ¿Pero hay un ciclo Sí o no? Ahí es que Alberto no está Entendiendo Lo que es el tipo Que es ser ¿Verdad? Y ya está frustrado En este momento Ya no está pensando Correctamente Hay que decirle Que no había Ningún ciclo Porque es un ciclo De algo repetitivo Y que es Homogéneo Siempre es igual En un sistema Cerrado De enfriamiento Pero la Tierra No es El mismo No es La rotación Atmosférica No es la misma Siempre Ni la Ni la Rotación De las corrientes Marinas Es la misma Siempre Hay una Hay una Circulación Que varía Y que no No es constante Todo el tiempo ¿Verdad? O sea Siempre está En circulación Pero no es la misma Siempre Por lo tanto Es incorrecto Llamarle un ciclo Esto no es una Máquina cerrada Como tú piensas Punto Ahí es donde Alberto ya Desaperado Dice Por Dios La Tierra No es una Máquina cerrada Que es lo que Tú estás pensando Que es Que un sistema De refrigeración Es una mierda Cerrada Pero el planeta Tierra Es un sistema Termodinámico Abierto Y eso es 100% Correcto Ya está Pero hay un ciclo ¿Sí o no? Pero hay un ciclo ¿Sí o no? Hay lo que tú quieras Punto Ah O sea Que simplemente No No Certificó Todo lo que Certificó Todo lo que Yo tenía Teorizado Ve Alberto se retira Del directo Ya Frustrado Y enojado Con este animal Y el animal Inmediatamente Se ríe De manera nerviosa Y de una vez Declara Victoria Alberto no Certificó Nada de lo que Él dijo Que se equivocó En algunas cosas Está bien Pero Eso Él no se dio cuenta Porque ni sabe eso Pero Alberto le refutó Todo lo que Pero este idiota Inmediatamente Dice que Él ya ganó Lo que mantiene Los polos congelados Y lo que lo enfrió Es porque Que hay un ciclo De refrigeración Así de simple Lo explico Con bellas palabras Hermosísimas Pero él quiere Mantener De que el mundo De que el mundo De que el mundo Es un globo Ya Eso es todo Y no tiene nada Que ver Y no tiene nada que ver Con que el mundo Sea un globo Claro La forma Esférica De la tierra Ayuda a que exista Este tipo De circulación Pero definitivamente No es un ciclo Cerrado De refrigeración Que es De lo que Él conoce Su conocimiento Limitado En base A qué técnico De refrigeración Y de científico Terraplaneta Yo se lo voy A aceptar Porque solamente Un científico Terraplanista Demuestra Su ignorancia Y su maleducación De manera tan evidente Agotaste Agotaste A Alberto Y ahí está Igot Ese es su canal Igot ahora Agotaste a Alberto Coño Pero animal Tú no lo defendiste ¿Por qué tú A este tipo No le dices Oye Viejo Para Deja que le explique Y lo mutea Porque tú tienes El control De hacerlo Pero no lo hizo Así que este señor Es tan culpable Como el Edgar Este Y Gravis Y la verdad Se ha quedado callado Porque para mí Que la discusión Era demasiado Complicada Para él entenderla No, no Pero está bien La agoté Porque no quiso Porque como lo encerré Diciéndole Dime si hay un ciclo O no hay un ciclo Y como está claro Que hay un ciclo Y no quiere Torcer su brazo Decir si hay un ciclo Entonces No, no Hay lo que tú quieres No, tú no lo encerraste Animal Tú lo que hiciste Fue frustrarte Lo enojaste De tal forma Que el tipo dijo Yo no ¿Qué gano yo Hablando con este animal? Un tipo estudiado De universidad Con cosas publicadas Con maestría Y esas cosas Yo me voy a rebajar Hablar con este animal Que encima de eso Es un maleducado Que me está insultando Ahora vamos a movernos A otra intervención De dos amigos Que suben al directo No, es que si hay un ciclo Dice que le digan El patch Dice Tomadito Alberto Pero es que la verdad Y ya como ustedes ven Ya leyendo en el chat Hay un reguero de gente Que le ha Dado su sesgo De confirmación Diciendo Tomadito Alberto Que si yo caí El tumulto de la risa Gozando el higo de eso Y después Cuando Alberto Le hace la respuesta El higo le pide disculpas Pero aquí se está riendo de él Nos reímos Nos divertimos Pero Lo importante es Que no se cruce El cierto límite No, no Te traigo No, yo como pensaba No, yo mismo Sé que Si vamos a intercambiar ideas Para que tú hables Por hablar Entonces no sirve Venga, hubo tranquilo Hugo Hugo en su mundo Él es Él es feliz Y yo lo respeto Yo lo respeto Lo que yo respeto Y sos tan hombre Y sos tan físico Da tu título A ver ¿Qué título tenés? Nunca diste tu nombre Vos sos un cobarde Son un cobarde Aquí estos dos animales Que ya enseñan su cara Porque ahí no tiene ya Que está buscando En la computadora Para que no se vea la gente Que todo lo que Alberto Le estaba diciendo Lo estaba buscando Aprendiendo sobre la marcha Ahora Edgar insulta a Hugo De manera sarcática Y gravísima gravedad Lo insulta en su cara A Bart ¿Verdad? Dos personas que yo aprecio Y que sé que no son Idiotas Y que saben Mucho de ciencia Y entonces Se merecen respeto Y esto es irrespetuoso Toma la plataforma Digo para insultarles Y el God se lo permite Así como no puedes sostener La teoría De la tierra La pelota Tampoco puedes sostener Tu identidad de troll Porque sos un troll Vos y todo Todos los que nos muestran su cara Muestren su cara Muestren su cara Si son tan macho Si son tan hombre Valiente Los hombres valientes Muéstrenle la cara Acá en cámara Como me están viendo Vengan Vengan Muéstrenme la cara A ver Si son tan hombres Son unos cobardes mentirosos Son todos cobardes mentirosos Bueno Entonces Aquí ya te oyeron El insulto a Hugo Y a Cosi Vamos a ver Cómo Qué ocurre No, no, no No, no La primera pregunta Que te dice No, no, no La primera La primera La primera pregunta Que te dice Alguien que haga la pregunta ¿Ves? Ahí está Alguien que haga Ahí el tipo hace lo mismo Le abra por encima a Hugo También O sea que el tipo Es un maleducado Conceptudinario Una pregunta Yo no voy a preguntarle nada Mira Voy para ti La primera Que pregunta Que te dice El aire que está En la superficie Está a una morra El aire que está En el Monte Everest Está a 0,06 morra El aire que está A 38 kilómetros Está a 0,01 morra ¿Cómo tú explicas eso En tu tierra plana? Y no me des vuelta Por tu madre Claro Con esa pregunta Hugo Le destruye la vaina De la densidad Para destruirle Eso de la densidad Que él había dicho Anteriormente El supergenio El supercientífico Edgar Leonardo Y él no tiene respuesta Él simplemente Ahora pasa Fase de eso Va a decir Que la tierra plana Funciona igualito Que el globo Tú le explico En la tierra plana De la misma forma Como en tu tierra globo Ya te respondí No, la tierra En la tierra globo Es ¿Cómo tú le explicas En la tierra globo? Ya te lo respondí Ya te lo respondí Ya te lo respondí De la misma forma Como en tu tierra globo La tierra plana No puede explicar El gradiente atmosférico No lo puede explicar Porque en la tierra plana No existe gravedad Solamente La esfera terrestre Con la gravedad Explica ese gradiente Pero Claro El tipo Como ya hemos visto Cómo se comporta De manera deshonesta Se va a zafar De responder Al decir Que no La tierra plana Funciona igual que el globo No, no Ya te lo respondí En tu tierra globo No Ya te lo respondí Edgar Un momento Un momento Aunque las montañas Lejanas Se quedan en el horizonte Pero hace como dos meses En el directo Un chanta Un bercero Un farsante Digo Dame el favor Mutea al compañerito Germán Dame el favor Mutea Aquí Gravísima gravedad Parece que le crecen Las pelotas Y quiere salir También vociferando Y Hugo De manera jocosa Le dice Mutea Mete tigre Que está A este animal Pero definitivamente Hugo le hace Dos o tres preguntas Que el tipo No puede responder Y realmente Como ustedes ven Ya el tipo Sacó su cara Porque todo lo que Le preguntaba a Hugo Tenía que buscarlo En la computadora Hugo ¿Estás por ahí? Sí, sí Estoy aquí Sí, sí ¿Cómo estás Desatisfecho Con la respuesta Del corte Del sol Y la luna? Cero Otra vez Cero Oye Que es una cosa Tan básica Que el barquito Que el barquito Contraba Son contraba Que no sepan Responder esa mierda Que no se den cuenta Que por eso Es que la tierra Se fue Diga Oye Antes que siga Antes que siga Ve un mensaje Arranca el minuto Para que le respondas A él Oye Antes que siga Ve un mensaje Que dice Que el barco quiere entrar Y no lo deja entrar ¿Es verdad? Está en espera Que entre Que entre Que entre A ver Hacelo entrar La interacción de Hugo Fue más cordial Que todas las demás intervenciones Y Hugo hace su punto Haciéndole las preguntas Que usted no respondió No va muy en detalle A todo esto Por cuestión de que se Yo no quiero repetir el directo Totalmente Y vamos a verlo Con la intervención De Bart Seguido 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 Bueno Le damos paso a Bart Muy buenas Bart Estás por ahí Bienvenido Está muy bien ¿Qué haces Che? ¿Todo bien? Todo bien Mira Aquí estamos Haciendo ciencias De calidad Oh Si Ya veo Perfecto Ahí llega Bart Inmediatamente Le llama El insulto De Cobarde ¿Verdad? Mira Aquí estoy dando la cara Te das cuenta Que ya yo no soy cobarde O sea que Ahora él va a pasar A lo suyo Escuchame Muñeco ¿Cuál es el problema Este Que tenés Que tenés conmigo? Porque la verdad Es que es la primera vez Que hablamos Bueno Haceme preguntas Y respondo Contame No, no Contame de dónde viene la bronca Porque me interesa saber Que yo sepa No nos conocemos Esta es la primera vez Que hablamos Y si nos cruzamos En un chat Debemos haber cruzado Dos palabras Así que Me da Bronca Pero sí Intercambio De Opiniones En los chats Vale ¿O no? ¿Cuántas? Dos veces Yo la verdad No te juro No te juro De ningún lado Pero no habló nada mal De ti Si vamos al caso No, no Sí Sí, sí Por eso Por eso quiero saber Cuál es la bronca Pero a ver Bueno Vos decís eso físico No quiso decir bronca Te dijo claramente Así La cuestión de Digamos a más Por diferenciar Entre una persona y otra Claro Como lo tenemos Con Hugo Pires ¿Me entiendes? Eso fue lo que dijo No, no, no Aquí el tipo se quiere echar para atrás El pendejo este de gravísima gravedad Porque ahora vino Barti Y se le paró en dos patas Acá no hay una diferencia de opiniones Porque de hecho nunca tuvimos un intercambio de ideas Esta es la primera vez que estamos hablando Sin embargo el señor parece conocerme un montón Y me da curiosidad Quiero saber Así que ahora tenés el tiempo ¿Querías hablar conmigo? Ahora podés hablar conmigo Dale Bueno, bueno Entonces presentá tu matrícula de físico ¿De dónde carajo sacás que un físico tiene matrícula? Hace una cosa ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? No sé de dónde vivís Pero me imagino que sos de Buenos Aires Por el tono que tenés ¿Por qué no te pasas por la universidad más cercana Donde hay una facultad de ciencias exacta Y preguntás Si un físico tiene matrícula profesional ¿De dónde sacas que un físico tiene que tener matrícula para ejercer? No, no, no Un título tiene que tener una matrícula No es lo mismo un título que una matrícula, nene ¿Sabés lo que es un diccionario? Eso es perfecto lo que le acaba de decir el bar Estos dos animales que están ahí El Edgar y Gravísima de Gravedad Creen que tú necesitas una matrícula para poder ejercer física Las matrículas o S4 o licencias Como le llaman, dependiendo del país Es la autorización del gobierno para tú ejercer una profesión Aquellas profesiones que son reguladas Un médico necesita un S4 O una licencia para ejercer la medicina Controlada por el Ministerio de Salud de un país Eso es necesario Un abogado necesita Estar en el registro de abogado Algo así Una autorización para poder ejercer la abogacía Un ingeniero necesita Tal vez un S4 también del gobierno Para poder ejercer la ingeniería ¿Verdad? Un técnico en refrigeración Tal vez necesita cierta certificación No, no Yo te voy a hacer una pregunta Yo te voy a hacer una pregunta Si vos sos físico Barco, una pregunta Yo soy fulano de tal Ya, ya, ya No, no, para, para, para Déjalo hablar Porque yo quiero hablar con él No, no, no Yo te voy a hacer una pregunta Defínemela 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 lo que es matrícula Ahí vuelve el animal este de Edgar, Leonardo Con su misma táctica Cuando él no entiende una vaina Él le pasa la carga de la prueba al otro Defínemela lo que es matrícula Que si yo creo Barco no está en ánimo De estarle explicando a este animal Que son esas cosas Pero realmente ya yo le expliqué Que una matrícula es una licencia Que dan los gobiernos Para ejercer ciertas profesiones No todas Principalmente son aquellas Que hay una interacción con el público Y que pueden afectar El bienestar público Un ingeniero que no tenga un S4 Puede ser que construya Un puente que se calle Y mate muchísima gente Un médico que no tenga un S4 O licencia de ejercer Puede hacer una malprática Y matar gente ¿Verdad? Y por eso el gobierno A esas profesiones Le pone una matrícula O una licencia O un S4 ¿Verdad? Pero a un físico Que investiga O que da clase Que el profesor No necesita eso Por ejemplo Yo soy ingeniero de sistema Y los ingenieros de sistema El colegio de ingenieros De aquí No daba el S4 Para ellos O sea No tenía que registrarlo Porque los ingenieros de sistema No se consideraban Que hacían algo Que podían hacerle daño Al público Pero un ingeniero civil Sí Un ingeniero mecánico Pero entonces vinieron Y nos juntamos Y fuimos Y le dijimos Bueno Pero un ingeniero químico O electrónico Tampoco tiene esa misma incidencia En la sociedad Y ustedes lo registran Entonces nos registraron Porque da prestigio Tener el S4 Pero realmente No todas las carreras Están reguladas Solo aquellas Que el Estado Se interesa En regular Un profesor de física Un profesor de matemática Que haya estudiado Licenciado en física Maestría en física Doctorado en física O en matemáticas O en educación O en filosofía Y letras O en comunicación No necesita Una licencia Para ejercer Defínemelo Dame la definición De matrícula Una matrícula Es lo que permite A ciertos profesionales Es Ejercer su profesión Por ejemplo Defíneme lo que es Una matrícula Eso es lo que yo te pregunté Defíneme lo que es Una matrícula Ya Y lo que te estoy diciendo Es una habilitación Para ciertos profesionales Para ejercer su profesión Algunos Ya va No es un registro No es un certificado No es un registro Y no es un certificado La matrícula No comprende eso No Todo aquel Que se le da un S4 Pasa a un sitio Donde está la lista Para que la gente Verifique que ese S4 Es válido El registro Es una herramienta De administración De las licencias Una matrícula Una licencia Que da el gobierno Esa es la realidad Pero este tipo animal Tú entiendes Lo más seguro Fue y buscó en Google Y vio algo Que se yo Lo que vio por ahí El tipo ahora Quiere discutir con Vardo Sobre lo que es una matrícula Es una habilitación Es una habilitación No tiene un registro No tiene un registro No tiene un registro Pero no tiene un registro Y sí Obvio Ajá Entonces Tiene un registro Coño Pero no Pero eso no es Lo que define Una matrícula O S4 O licencia Lo que define eso Es una autorización Para poder ejercer Que lo hace el gobierno Y se pone dentro De la lista La lista O registro Es una herramienta Que asiste La administración De ese colegio De profesionales Que tienen licencia Para ejercer En tal o cual Profesión O sea Otra cosa Que tú quieras No, no, no Yo no tengo No, no No, no Un título Que una matrícula Claro que no es lo mismo El título Te lo da la universidad La matrícula Te lo da el gobierno O un colegio O sea Cuando digo Un colegio Es una asociación De profesionales De esa profesión Ya entiendes O sea Que Tú puedes ser Doctor en medicina Pero no tener el S4 En mi país Para tú tener el S4 Tú tienes que Servirle al gobierno Por un año Mi hija es médico Tiene su título De doctor en medicina Pero no puede ejercer En el país Sin un S4 Entonces ella Aplica para el S4 La mandan a un hospital Se pasó un año Y después de un año El gobierno Le da un S4 Que es la licencia Permitiéndole a mi hija Ejercer como médico En la República Dominicana ¿Ven la diferencia? Profesionales Que tienen que matricular Y profesionales Que no Y si no lo sabes 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 Lo que es un matrícula Y si no lo sabes Lo que es un matrícula Que tiene un título Le interesa Y que es una profesión regulada Tiene que sacar la matrícula Si quiere ejercer ¿Verdad? Entonces si este tipo No sabe que eso existe Porque no tiene ninguna De la dos Ya va Entonces Tú eres una persona Que no es educada Entonces Porque tú no tienes Ningún tipo de matrícula No Oye ¿De dónde se va este? Oye ¿De dónde se va este? Ya el tipo Ha extrapolado Porque no tiene matrícula Tú no eres una persona educada Oye Este tipo Es un Old Randall Como dice Este tipo Es redondo Completo Idiota Burro Maleducado Despreciable Todo lo que tú le quieras decir Mira con qué suciedad Acaba de saltar este señor Yo tengo título No matrícula Ya va El título no lo registra Perdón El título no lo registra Perdón No es lo mismo ¿Por qué tú ocultas tu identidad? ¿Por qué vos ocultas tu identidad? Y ahí vuelve con lo mismo Porque eso me lo hacen a mí A cada rato En el internet Tú no tienes por qué Estás enseñando tu cara Nosotros tenemos vidas Familiares Profesionales Y esas cosas Que no tenemos por qué ponerlas En estos medios Por eso Eso es una tradición Antiquísima Por si no saben Porque Ellos no saben Siquiera Qué es un seudónimo La mayoría de los escritores Famosos Escribían bajo seudónimo Rubén Darío Es un seudónimo Entonces Yo no sé Yo no sé De dónde Diablo Que esta gente Con qué es eso Que piensan Esta gente Y claro El bardo Le va ahora A explicar Que es irrelevante Eso No, no, no No, no No, no Para, para, para No, no Para, para Para, para Para, para Vamos por parte Vamos por parte Porque acá Porque acá El señor Este científico Que hizo un curso De aire acondicionado Está queriendo Que tiene una matrícula Muy bien Por bardo Estaba loco Porque alguien Le dijera Eso Hermano El tipo Hizo un curso De aire acondicionado Un curso De tres meses Y ahora Se creó Un científico El animal Este Que si tiene una matrícula Que tiene una matrícula Vos sí necesitas una matrícula Mira Que tiene una matrícula ¿Me entiendes? Vos sí necesitas una matrícula Porque el trabajo No es matriculado Un gasista Por ejemplo También necesita matrícula Un matemático No Un matemático No necesita una matrícula Ah Ah, ok Ya sabemos Que entonces Tú eres un matemático Tú eres un matemático Entonces No, no soy matemático Soy físico Ah Ah, entonces Es de físico Bueno, pero Pero bueno Te compromete No, no necesita matrícula Un matemático No te carajos Perdón Perdón Muy bien dicho ¿De dónde diablo Sacan ustedes De dónde carajos Sacan ustedes Esa opinión De que necesita De que un físico Matemático Necesitan eso Hay muchísimas profesiones Que no necesitan matriculación O licencia O S4 Como ustedes quieran llamarlo ¿Verdad? Profesiones de Engañadores y cosas Como técnicos De este tipo Si necesitan Un registro Una certificación Del gobierno Para que puedan ejercer Para que no engañen A la gente Perdón Perdón ¿Te compromete Exponer tu identidad? ¿Te compromete en serio? Exponerlo Aquí quiere Aquí quiere te presionar Para que él Se prese Bueno Yo no voy a andar Mucho por ese lado Vamos a movernos A otro tema Para terminar el video A tu identidad ¿Sabes cuál es el problema? Que después me van a tirar La bronca En la logia Tremenda respuesta Sarcástica Que se le pasó Por encima Al científico ¿Ya? Pues que Que lo No, no, no No, no ¿Quién te está Boludeando? Te está Boludeando A ver Sí, no vale Que te estuvo Boludeando Te está Boludeando Y God Y gravísima Gravedad Se dieron cuenta De que Bardo De manera Sarcática Le 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 ha Hecho Este chiste Esta mofa Al supergenio Pero el tipo Se la cogió Como verdadera Porque es un burro Y con ojo No, yo no No soy No, yo no No soy No, no No, no No necesito Ser respetuoso Y es correcto Lo que El Bardo Ha hecho ahí Yo no tengo Por qué ser Repetuoso Con ustedes Que me han insultado Y me han hecho De todo Váñense para la mierda Yo tengo mi logro Ustedes no tienen nada Y entonces se paran aquí De modo condescendiente A insultar Váñense para el carajo Perfecta La respuesta de Bardo Y ojo Y ojo Y ojo Y ojo Y ojo Por favor Por favor Mantén la distancia Con los términos Porque yo para términos También me gusta Jugar con los términos Me importa muy poco Oye el animal este ahora Después que ofendió Y trató de ridiculizar A Alberto Ahora el tipo quiere Ahora como se le ha parado Uno con timbales Enfrente Va Ahora el tipo dice Pero no me insulte Ahora Está susceptible El animal Eso es lo que pasa Con los bullies Que al verte Una persona pasiva Ah bueno A este me le monto encima Y yo insulto Y hago todo lo que yo quiera Ah pero llegó un hombre Al Ah pero llegó un hombre Al sitio Entonces ahora Yo me voy a sentir Con todo lo que diga Ofendido Porque yo soy ahora Un pendejo Te hice una pregunta Te hice una pregunta No es que soy científico ¿Verdad? Sí Define científico Por eso mismo Tú ves Ahí vuelve de nuevo Con la misma vaina Tú dices que eres científico Define científico No Pero animal eres tú Que tú dices que tú eres científico Lo que pasa es que Él define la cosa Como le da su maldita gana Y en ese sentido Entonces yo puedo definir Científico Como una gente Que va al baño A cagar todos los días Entonces En esa definición El señor Edgar Leonardo Entra como un súper científico Porque debería ir muchas veces Al baño Científico Es alguien que pertenece A la academia Trabaja haciendo investigación Y publica sus resultados En forma especializada Eso es científico Pero claro Como ninguno de ellos lo son Hay tantos ditos Diciendo que no Bart Si yo he refutado a Einstein ¿Soy científico? Oye con lo que salta Este idiota Refutado a Einstein Él lo ha refutado a Einstein Si aparece alguien Que refuta alguna De la teoría de Einstein Te aseguro No solamente lo califican De científicos Lo ponen como si fuera Dios prácticamente Sueño Pero que timbales Tienen estos animales Dios mío Eso es un desquiciado Te dije ¿Qué tipo de físico eres? ¿Soy físico? No, no hay tipos de físico Hay físicos que se especializan En diferentes ramas De la física ¿Qué es diferente? Preguntame ¿Cuál es mi especialidad En todo caso? La de pez Vamos a decírtelo técnicamente Como tú lo quieres escuchar ¿Cuál es tu especialidad? Gracias Mi especialidad Mecánica cuántica Fundamentos de mecánica cuántica Información O sea que tú eres muy bueno Para preguntarte ¿Cómo es que se genera el frío? Ahí vuelve el animal Con su desconocimiento A mencionar el frío Él no entiende No ha podido entender Que eso no existe En ninguna parte El frío es una forma De llamar a un estado Lo que puede ser frío Para una gente 20 grados Celsius Para otro 0 grados Celsius O si tú estás En un sitio 1000 grados Lo que es 500 grados Es más frío Que 1000 grados ¿Verdad? Te mire una forma Porque como tú eres físico Tú sabes que lo físico Definí frío Verga Definí frío Perfecto Barr le pide Bueno pero define Que lo que es frío Si él pudiera Hacer eso Definir lo que el frío De seguro Él hubiese dicho Bueno cuando no hay Mucha temperatura En lo más seguro Se busca alguna temperatura Bueno todo lo que esté Debajo de 10 grados Para abajo es frío Que si yo O algo así ¿Por qué en la física No existe eso? ¿Verdad? En la física Lo que existe Es transferencia de calor Pero es lo que quiere Atraer con la relación Su sistema de refrigeración La única cosa Que sabe bien En su puta vida Y no creo que lo sepa bien Porque lo quiere extrapolar Y llevárselo Al planeta Tierra De aquí a la salta Como distribuir El sistema de refrigeración En el universo entero Definir frío Definir frío Dame una definición De frío Y capaz que podemos Empezar a hablar Sí va Defino frío Es la sensación De un cambio de temperatura Ya Listo Está totalmente incorrecto Porque un cambio de temperatura Es pasar de 10 grados A 50 grados Y 50 grados Es más caliente Que 10 Entonces tú no podrías Definir eso como frío Según su definición Eso también es frío Este tipo está A un nivel de Dios De burro Siendo un cambio de temperatura No Eso es una variación De temperatura No Eso es lo que se define Como frío No No, no Porque ya le pregunté ¿Cómo se genera el frío? Ya ha dicho Yo quiero que me diga A mí cómo se genera el frío Quiero que me des Una definición de frío Yo te puedo decir Cómo puede variar La temperatura de un cuerpo Pero si vos quieres Hablar del frío ¿Verdad? Este señor le está diciendo Bueno, dime La variación de temperatura Que es bueno Que es por medio De la transferencia de calor Que es lo que toda persona Que sepa de física Va a decir Pero el tipo Ni sabe de lo que está hablando Y entonces No sabe ni siquiera Expresarse Que es lo que Él quiere preguntar Definir frío Ya te dije Ya te respondí Ahora Con esta pregunta Que Barley ha hecho Lo ha desarmado Totalmente Le ha devuelto La táctica Que él tiene De pasarle La carga de la prueba A la otra gente Ahora se la pasaron A él Y el tipo No haya que hacer Como tú Lo que dijiste No se corresponde Con la noción Que todos tenemos De frío Evidentemente Estás utilizando Una definición diferente O sea que El frío El frío No lo define Un cambio De temperatura Eso no lo define Eso no Como tú ves Como el tipo No sabe la respuesta ¿Verdad? Se va a poner A volar De todo lado Y Bar Claro No le va a permitir Eso Bar le dijo No, no Yo lo que quiero Que tú me define Tú no me la Tú no has definido Eso Tú no has hecho Una definición De frío Así que yo quiero Que tú me la definas Para ir Pero el tipo Ya está expuesto Y ahora no haya Que hacer Como tú eres físico Como tú eres físico A mí me encanta La gente que es así Vale Que se la sabe toda En mi país Le dicen Este animal Claro Como ya perdió El argumento ¿Qué es lo que hacen La gente que pierden Los argumentos? Adiós que se van Al ataque personal Entonces ahí de una vez Como tú eres físico A mí me gustan Los físicos Esta gente que de una vez Ahí se va a la mofa Y a la que se yo Porque ya él perdió Ahora él Se está poniendo Los guantes Para atacar Al mensajero No al mensaje Se la sabe toda Ok Como tú eres tan Es más Te voy a tratar Con todo el respeto Y yo no te voy a pedir Pues ahora Quiere de que Tratar con respeto Después que ha insultado A todo el que ha llegado Ahí el animal este ¿Me entiendes? Pero ya Como él está expuesto Por lo que es ¿Verdad? Ha perdido su argumento Entonces ahora El tipo Tú ves Quiere cambiar de ética Ahora vamos Vamos a tratarnos De respeto Buscando de que le cojan pena Y que me Necesito que contestes A la pregunta Que te estoy haciendo Yo estoy a tratar Con todo respeto No Es que tú te sientes Ofendido por cualquier cosa Bar Que noten eso Le dice No, no, no Yo No me trate con respeto Ni nada Yo no te respeto a ti Tú no me respetas a mí Ahora Respóndeme lo que yo quiero Que me responda ¿Verdad? Y entonces Ahora el tipo Dice Ah no Pero tú te ofendes Tú eres sensible Oye Ahora Él le quiere pasar Proyectando Lo que Su sensibilidad Entre los otros Este tipo Es un Es un caso clásico De un maldito engañador Tú ves De un simulador Como le dicen No, no me siento Tratado No me siento Perdido El tiempo Vos venís acá Decir El tiempo No se pierde El tiempo No se pierde El tiempo No se gasta Mira Tú ves Como el tipo Está hablando Encima de De Bar No se entiende Lo que va Le está diciendo Pero algo Que le está diciendo Tú vienes aquí A decir Que tú eres científico Que si yo Que ¿Verdad? Y entonces Uno te pone Y tú saltas Por otro lado Respóndeme la maldita Pregunta Para que podamos avanzar Pero el tipo Ya no está en esa El tipo Lo que ya quiere Sabotear el intercambio Para salirse de ahí Lo más rápido posible El tiempo No se pierde El tiempo Se gasta El tiempo No se pierde El tiempo Se gasta Oye Con vainas baratas Y cosas Todo Con cuestión De Tú sabes Divertir O cambiar La dirección De la discusión O el diálogo Que están teniendo Porque no le está yendo bien El tiempo no existe De paso Venís Venís acá De científicos Te pido Que te fijas De desacuerdo Con eso El tiempo existe Bueno Escuchá Escuchá El tiempo existe O no existe ¿Qué dice el tiempo Para vos? El físico ¿Tienes? Ay El tiempo existe Ay Pero Es una cordial Claro Ahí tuvo éxito Bar Estaba diciendo Exponerle Que tú vienes a hablar De científicos Pero Mierda Pero claro Y God Lo para y le dice Bar Escucha Una pregunta Que no viene a caso Y el tiempo existe Y claro Bar le dice Claro El tiempo existe Y le va a dar Una definición Una definición del tiempo Porque el tiempo Realmente Es una localización Dimensional Porque el tiempo Es una dimensión El tiempo Tiene una dirección Y es una magnitud Porque se puede medir Pero este tipo Eso no lo sabe Cuando Bar Habló de tiempo Él utilizó eso Para salirse del lío De la tolladera Que daba Y pasar el foco De atención a Bar Bar lo tenía En el piso pisoteado Y se salvó De recibir El insulto de Bar Que le iba a decir Que tú vienes aquí Hablar de que eres científico Y de científico No tienes ni mierda Es una coordenada Que se utiliza Para ordenar No es una coordenada No es una coordenada Está cerrado Es una magnitud Es una magnitud Bar está totalmente correcto Él lo que pasa Que él buscó por ahí En el internet Lo está leyendo Mírale los ojos Ahí donde está Apuntando su pantalla No mirando a la cámara Viendo la pantalla Diciendo que una magnitud Claro es una magnitud Porque el tiempo Se puede medir ¿Verdad? Pero es una coordenada ¿Cordenada en qué? Porque te ubica En el pasado En el presente En el futuro Por eso es una coordenada Y es una dimensión Pero este animal No entiende esas cosas ¿Verdad? Y Bar no está En el ánimo De explicarle Cosas como decía Este burro Una coordenada Una magnitud Una forma de medir No es una coordenada ¿Se asocia a una coordenada? Una coordenada Una forma de medir No, 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 no es una magnitud que se puede medir animal no es una forma de medir la forma de medir el tiempo tú sabes cuál es un reloj es la forma de medir el tiempo entiende el tiempo de una magnitud porque se puede medir la que lo que va le dijo y es una coordenada porque ubica cosas en el espacio tiempo ubica cosas en el pasado en el presente y el futuro más no dijo eso pero yo creo que ya bar está como estaba alberto y ya está apuntado y está loco por mandarlo la mierda el tipo es no es tan difícil abres un diccionario y vas expandiendo un poquito tu vocabulario y capaz que insultó más decente ese no es difícil viejo tú abre un diccionario y amplía tu vocabulario tuve para que tú te aprendas palabras nuevas y pueda hablar en que las otras gente te entiendan animal porque tú no más te sabes dos o tres palabras y las regujitas porque eso es lo que hacen los burros tiene que ver con el vocabulario al tiempo tiene que ver con el poco fíjense los ojos del súper científico de galonado mirando la pantalla porque el tipo está leyendo la 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 definición tú entiendes y entonces éste le está hablando el vocabulario de él pero él cree que está hablando de que es parte de la definición del tiempo ya bar no solamente se ha mofado y lo ha insultado de manera decente y él ni cuenta se ha dado de eso vamos a avanzar pero vamos a avanzar ok va bien bar yo quiero que tú me expliquen como 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 tú congelas cualquier cosa como tú la congelas ahí vuelve de nuevo el tipo a cambiar el tema verdad porque ya perdió el pleito del tiempo ahora quiere irse a un plano oa a un tema que él domina la refrigeración de nuevo hablar del sistema cerrado de enfriamiento pero yo creo que ya y god que está cansado y tal o como quiere terminar esta vaina pues hubiese sido bueno que la dejara para que van los partidos en mil pedazos también en eso pero creo que con lo que yo he enseñado es suficiente para exponer a estos oportunistas trepadores e impostores de lo que es el verdadero esfuerzo llamarse científico sin nunca haber agarrado un libro bueno yo creo que con esto hemos terminado este episodio en el cual yo quise poner estos personajes despreciables de la comunidad de la tierra plana no se olviden de ponerle comentario y mandarle link a estos jóvenes para que ellos se vean como deben de verse tal vez le ayude y cambien de algo no cree